Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Museo de la Mujer, a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pues bueno, soy Beatriz Saavedra y como saben, cada mes presentamos este hermoso ciclo Poesía en Voz de sus autoras y bueno, hoy estamos de manteles largos, estamos muy contentos de tener como invitada a la gran poeta, yo creo que es de los principales referentes de la poesía en nuestro país y bueno, voy a leer una semblanza muy breve y seguramente voy a omitir muchas cosas de la trayectoria que tiene Elsa Cross. Ella es maestra y doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es profesora titular de filosofía de la religión. Ha publicado cuatro libros de ensayo, yo creo que son más sobre filosofía, poesía y mito, así como artículos especializados en revistas y libros colectivos. A su poesía completa 1964-2012 han seguido muchos títulos. Se han traducido y publicado 12 libros de poemas suyos en otros países. En los últimos años obtuvo el premio Universidad Nacional en el 2009, el premio Roger Kyle Jones en París 2010, la medalla Bellas Artes en 2012, el premio Poastate en Lugano, Suiza en 2015, el premio Nacional de Artes y Literatura en México 2016 y el premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde en 2019. Bueno, en 2018 se instauró en la Universidad el Claustro de Sor Juana en la Ciudad de México, la cátedra Elsa Cross de Poesía Iberoamericana. En 2019 publicó, entre otras cosas, el poemario Nepantla, el libro de ensayos Puerta del Este y la locura divina, introducción y traducciones de ocho poetas místicas de India. Bueno, pues es algo de lo de las muchas cosas, pero ante todo, pues nuestra querida Elsa Cross es una una gran poeta y no nos queda más que de veras disfrutar, disfrutar el privilegio que tenemos hoy de escucharla. Adelante querida Elsa, por favor. Muchas gracias Beatriz, te agradezco mucho tu invitación, me da mucho gusto estar aquí en esta lectura para el Museo de la Mujer y puesto que se trata de eso, pensé en comenzarla leyendo la primera parte de mi libro más reciente que se publicó, que se llama Isla Negra y toda la primera sección son poemas sobre diferentes figuras femeninas. El primero se llama Sibila y está dedicado a Ruth Un signo en el aire delimita el espacio entre dos mundos, allí donde todo se disipa en puntos de luz. Clavada en el instante, como una nota que no cae, como una gota suspendida de una rama, trata de descifrar el mismo signo junto al fuego. Ve una ciudad flotante, flechas que traspasan muros de humo que incendian las atalayas ciegas. El signo la apresa. ¿Cuándo se escribieron esas frases? Se disuelve en la superficie de su mente, la hace cruzar pantanos y desiertos, como sobreviviendo un cataclismo, huyendo de su propia oscuridad. Adherida a un velo inconsútil, sin entender de dónde viene ese signo El siguiente poema se llama la encina oracular y se refiere también a la figura de la adivina, no llamada Sibila, que fue más bien en Roma, donde hubo tantas civiles, pero tampoco Pitia, como en Delfos, pero la peculiaridad que tenían estas adivinas del oráculo de Zeus en Dodona es que oían el oráculo en las hojas de una encina. El viento movía las hojas y era como ellas percibían esto. Y tiene referencias visuales a un sello misénico. La diosa de oro, sentada a la sombra de la encina, dispensa dones abundantes como las hojas de su árbol. Mientras llegan en procesión, con sus faldas tableadas, con los senos al aire, las portadoras de ofrenda. La diosa que es paloma, que es muchacha descalza, dice con su voz de campana, de bronces que entrechoca lo que el viento susurra entre las frondas. Esta es una estatua muy bella. Tengo aquí la imagen. Les quiero mostrar porque el poema es realmente una descripción de esta imagen. Y el templo de esta Atenea era más antiguo que el Partenón. Lo destruyeron los persas, pero se salvó esta estatua. Este es, ahorita lo vamos a oír, aunque estoy vendiendo trama, es el manto de serpientes. Ahí se ve una cabecita que describe el poema y aquí se ve el pie de la diosa aplastando a un gigante. Porque esta diosa, junto con todos los olímpicos, acaban de librar una lucha contra los gigantes. Que es un tema mitológico clásico. El poema está dedicado a Nora Morellón y Pérez Romero. Manto bordado de serpientes y la sonrisa con que derrota al gigante que refunde en el mar. Su paso inclina el cuerpo todo, fuerte y flexible, como lanza clavada en la tierra, vibrando todavía. En los rizos rojizos y los ojos de gato y otros rizos pequeños en la frente, brillan serpientes mínimas y más rizos caen sobre la espalda, duplicando los pliegues de su peplo. El gigante en el mar resonga a veces y hace temblar la tierra o estallar un volcán. Y ella sonríe, invicta, desplegando su manto de serpientes. Ofrenda votiva a Atenea sobre una placa ática. Una placa de bronce dedicada a la diosa como diezmo, magnífica. Ella fulgura el frente, rostro de finos rasgos, restos de oro en la égida y el hermoso peinado. Y al reverso, la silueta opaca de una simple mortal, sin rostro ni trasiego, los rasgos apenas insinuados. ¿De qué dioses somos solo la sombra o el reverso? ¿Qué metal compartimos? ¿Será nuestro algún día ese lado inmortal? Cambiamos de geografía y este poema se llama María Sabina y es sobre fotografías de un fotógrafo italiano que se llama Guzmano Cesareti, que escribió un libro sobre su experiencia con María Sabina. Hay en este poema muchos versos intercalados que son de un canto de María Sabina que registró Gordon Watson en 1957. Entonces parte son, empiezo con eso, lo que dice María Sabina y parte es el poema que describe estas fotografías. La mujer águila dueña, mujer de pensamiento, lo que mira hacia adentro es distinto de lo de afuera o distinto es el modo de mirar, madre que crece, madre fresca, madre verde, el punto de luz en sus pupilas, luz al fondo del túnel. ¿Qué mira detrás de cada cosa? ¿Hay algo que mirar? Mujer libro, mujer estrella grande, mujer luna. La fijeza de la visión es de quien ve más allá de lo que vio. El silencio en las orejas es de quien oye más allá de lo que oyó. Las líneas de su cara como mapas son señales de caminos, bifurcaciones o vías paralelas, cruces de huellas, recovecos. Vengan trece águilas dueñas, vengan trece águilas sagradas, vengan trece remolinos dueños. La milpa, el cerro, la choza dentro y fuera, vibran y se deshacen. Manos de corteza, nubes en derrumbe como los hongos que sostienen. Mis niños pequeños, mis niños que bailan, los encajes de su vestido copian las piedras del camino. Sus listones son las franjas de hierba en las orillas. Mujer brisa, mujer rocío. Flores y pájaros hay en su huipil. Tanto silencio en sus cabellos. En sus trenzas se enlazan el tiempo y el no tiempo. El libro de mi lenguaje que estás allá en el cielo. Órbitas planetarias en su arete, sus collares, ristras de mundos. Inmensa elíptica que cierra el gesto de su boca, más allá de la ausencia de palabras. Luz que vive, luz que carga, dice. Luz de brisa, luz de rocío, dice. Señales del sol dejó en su rostro. El tierno olvido de los colibríes. Mujer chuparrosa, mujer que sabe nadar en lo sagrado. Mujer dulce, sagrada. Y su cosecha presidida por las nubes entre la milpa y la montaña. Niños sabios en Manopo. Los niños tiernos a punto de desatar su danza, abriendo un sendero de sol y otro de luna como en sus ojos. O a punto de sentarse quietos en la parcela y su verdor desde el otro lado de las cosas que vibran y se deshacen. Porque es el trabajo de mi carrizo de brisa, de mi carrizo de rocío, y el camino baja entre la milpa. ¿No te posaste cerca de la flor? Sube entre la nube. Padre, Padre Santísima, se abre adentro de los ojos en los rumbos donde ella pastorea la inmensidad. Vacante. He cruzado dos veces tu puerta, endiosada de ti. Y comí de tu carne, llevando guirnaldas de serpientes. Y bebí de tu sangre, coronada de hiedra perene. Y te miro reinando en lo alto, donde siempre te ocultas. Y te miro en lo bajo, extranjero, donde no te conocen quienes te adoran fieles y llevan tus colores sin saberlo. Donde tú recompones no un cuerpo despedazado, sino el alma descendida de sí misma y arrojas luz sobre tu propia oscuridad. Ahí te descubro como fiera agazapada en lo alto de un risco, como pura vibración en lo alto de un grito, como flor inmaculada en medio del pantano. Y él me miraba y yo lo miraba. Adivinanza La que se esconde y salta y se revierte, enojo que avisora. La que remonta y se cierne, ensanchándose más hasta perderse. La que se oculta y queda quieta y se duerme en su asombro. La que se va hacia dentro de sí misma, se devora a sí misma y se abisma en su propio silencio. La que se queda en el doblez del instante, en la ausencia de todo. La que rompe su encierro, su propio capullo transparente. La que irrumpe, invisible. La que toca, intangible. La que habla, inefable. La que visora con su ojo prismático y se va multiplicándose. Y regresa, volviendo a hacerse una con la luz. La misma luz, creciendo a borbotones. ¿Quién es? La segunda sección de este libro, que se llama, como decía, Isla Negra, tiene una serie de poemas dedicados a algunos amigos. Voy a leer algunos de ellos. Poeta frente al mar para José Luis Rivas. De perfil ve de frente del horizonte la línea que diluye en un solo fulgor todos los mares y cielos de la tierra. Esa línea intemporal donde se funden el amar y el mar. Donde la luz queda de lleno, se vacía en la templanza oscura. Y emergen desde el fondo palabras y sus destinos pulidizos. Se decantan en un ritmo de mar, en un brillo de ola. Corren sobre las crestas fulgurantes, vibrando a una con esa luz. Ese sabor de brisa y sus ligeros toques en la lengua. Ese aroma encendido. Vino a la salud de Vicente Quirarte en su cumpleaños. Y la vida que corre entre esas piedras sigue su cauce como los ríos que van al mar, que no es el morir, sino un mar de gozo inabarcable, de mareas que suben, inmensas de pronto, casi lomos de ballenas, o lentas, plácidas, embriagan cada resquicio de conciencia. Ah, plenitud del día a medianoche y de la noche bajo el sol y el vino, otro río que corre celebrante por las vetas del sueño en esas playas. Café Bar Las Hormigas para Maricarmen Férez. Este Café Barques es estupendo y está cerrado absurdamente por capricho de las autoridades. Este es un lugar muy padre. Ojalá que pronto se pueda volver a abrir. Se llama Las Hormigas por el poema de López Velarde. Dice, un encono de hormigas en mis venas voraces. Porque esto está en la casa del poeta Ramón López Velarde. Y lo dediqué a la directora de la casa que ha resistido heroicamente veinticinco años de unos presupuestos así absurdos y ha mantenido una actividad increíble en cantidad de presentaciones, de libros, de lecturas, de cosas. Entonces, bueno, ahí va el poema. Las cenefas de corazones, art nouveau. La luz del crepúsculo iluminando las ramas de los cedros. El viento suave que las meza. Y un deseo de navegar en otros mares se entremezclan. Luces distantes, sombras alirando entre las hojas, mientras el ánimo se recoge en su propio nido oscuro y las ventanas reflejan la hora indecisa entre el fulgor y el vuelo. Las luces se encienden y se ocultan tras las ramas que se mezclan y la noche penetra lenta hasta el fondo del pecho y ahí se vuelve amor, núcleo de ese instante enardecido. Lugano para Alberto Ruiz Sánchez Una lentísima bruma disuelve el lago y las montañas en una mancha azul. Oscuras siluetas caminan a la deriva de la tarde, hundiéndose más y más en ese azul distante, en esa bruma que lo resguarda todo, hasta que irrumpen una a una las luces y revierten la oscuridad solemne y danzan cantando su historia ilusiva sobre el agua. Fuente romano para Stefano Tedeschi Bajo el puente que se curva en un arco obstinado, el río se pierde entre sus verdes, se tiñe de ocre en las estribaciones del ocaso, agota la refracción de la luz, mientras la noche entra con sus criaturas taciturnas, devorando tantos tiempos superpuestos, tantas vidas al límite. Y este poema se llama Amanecer en Calamata y está dedicado a una amiga mía, muy cercana, queridísima, que falleció hace poco más de dos semanas en Francia, Natalia Morelion. Como bandadas de patos migratorios, las casas se apilan blancas a la orilla. El mar, inmóvil como aceite, refleja el claroscuro de los montes. La música de una lengua emerge del sueño, una reverberación y los brillantes traspasan la oscuridad. Ruido de pájaros, un olor de tomillo, ya sabidos también y siempre nuevos. Las casas de arriba son cabras dispersas por el monte. La luz destella en los anchos olivares. El oleaje cobra nitidez y rompe contra las barcas el silencio, abriendo el día. Y este es un poema que se llama El paraíso de los abogados y es sobre el fresco queotihuacano del Tlalocan. No sé si lo recuerdan. Bueno, para empezar, se le llama El paraíso de los abogados porque al Tlalocan, que era el paraíso de Tlaloc, o el lugar a donde iban los muertos por agua, que estaba consagrado a Tlaloc. Este sitio aparece en el mural, pintado de rosa mexicano, auténtico. Ahí puede uno saber que es el rosa mexicano y hay algunas figuras, hay plantas, hay flores, hay unas mariposas también. Y lo que me ha llamado siempre la atención de este mural es la figura de un poeta que va entrando llorando. Y sabe uno que es un poeta porque tiene el signo de la palabra y que llora porque tiene una lagrimota enorme. Y es la misma imagen del poeta que describe Dante en el Purgatorio cuando habla del trovador provenzal Arnaud Daniel, que dice, vas a decir, yo soy Arnaud que llora, que lloro y voy cantando. Entonces, pues es la misma imagen. Y como les decía, está dedicado a la memoria de Miguel León Portillo. Se fueron al fondo, se perdieron en un agua tan verde para emerger al final de esa vorágine en un espacio rojo, en un espacio rojo, en un espacio rojo. En un espacio rojo, 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 en un espacio rojo. Y aún así entra el poeta lacrimoso, añorando otros prados, sus otras flores y sus cantos. Allá donde latía, aún precario, su dolido corazón. Allá donde surgían, aún oscuras, aquellas formas creciendo en torno o marchitándose, aquel arroyo que aún en cauces pedregosos o llanuras desiertas discurría, donde luchaban por un gramo de vida, lo mismo el chapulín que el agüehuete, el aguilucho que el paisán o el tigrillo de monte, que ahora, sin aliento, se van volviendo para él un sueño incomprensible como su propia vida. Memoria del 68 ¿De quién era ese rostro ensangrentado? Los ojos abiertos, sin tiempo de reflejar, siquiera, el miedo. Una muchacha con el cabello salpicado de sangre, los labios entreabiertos, sin tiempo de gritar, siquiera, todo el miedo y la rabia. cortada de tajo la vida de esa niña y pasmados en una foto medio siglo después duele todavía sus ojos y sus labios en carne viva. Este poema se llama La Rosa Náutica, que es un restaurante que está metido en el mar, sostenido en palajitos, y está en la playa de Miraflores, abajo de la ciudad de Lima, en Perú. Y tiene una epígrafe de Jorge Ortena, que dice sin oso y abisal, el filamento que nos une al origen. Con nombre de largas navegaciones, de instrumentos como sextantes o esferas armilares, se sostiene sobre sus parafitos en la bruma invernal. La humedad ablanda las hojas de papel y deshace el peinado, en torno sólo el muro de la bruma o niebla o nubes peregrinas, entre el tumbo a ciegas del mar abajo y arriba, el inquieto trajín de tórtolas a deshoras rasguñando el entrecielo de los techos. Desde la rosa náutica, con sus luces de casa en fiesta, con sus manteles largos, tras el vapor pegado a las ventanas, apenas se percibe un oleaje transverso, como en la vida, tumbando uno a uno a los locos surfistas, mientras se abre paso tras el cielo de plomo, un fantasma de sol que pierde el norte y asoma apenas y se va. Y para terminar, el poema que le da título al libro, Isla Negra, que se refiere a la casa de Pablo Neruda en Valparaíso, que es extraordinaria porque era un coleccionador maniático, Neruda, de todo tipo de cosas. Hay conchas marinas, hay vasos de cristal, hay infinidad de cosas, hasta proas de barcos pequeños, que aquí los menciono. Y fue un regalo haber conocido esa y las demás casas de Neruda hace unos años que estuve en Chile. Y tiene un epígrafe del propio Neruda que dice, y si lo que sé no le sirve, no he dicho nada, sino todo. Un costillán de ballena en estas nubes, una cuciosa mantarraya, jinetes que se alebrezan y se deshacen. Y tú, hermanito del mar en tierra firme, lobo de bar, traes el mar a tu casa, ebrio de gaviotas y goletas, de veleros estivales, de la danza de anguilas jardineras y corales luminiscentes que se prenden y se apagan en tus versos. Invisible navegas entre peces y astrolabios, entre timones y peroles, entre dientes de cachalote y tablas naufragadas, orando a Nuestra Señora de las Mareas y a Santa María de Rapanul, consolando a María Celeste que llora en su batón mush, dejándote seducir por la sirena de Glasgow. Anfitrión de piratas y cheroquis, así navegas, ebrio de un vino más rojo que tu vaso, ebrio del mar rompiendo entre las rocas allá afuera, donde ahora las nubes se adelgazan y un barco tan ebrio como tu se pierde en la distancia. Pues hasta aquí la lectura. Gracias. Pues bueno, muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.